Hola a todos, mira esto. Esto es un presente para Navidad para los niños. Bueno, chicas y chicos, queridos empresarios, espero que puedan dar trabajo este año a muchos jóvenes, que ese es el mejor regalo que pueden dar, ¿ok? Porque detrás de cada joven hay una familia a quien ellos pueden apoyar. Ese es el mejor regalo que podemos dar. Trabajo. Que Dios los bendiga con una feliz Navidad y muchísimas gracias a todos los que también apoyan dando trabajo a otros, ¿ok? Que Dios los bendiga.